Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Si tienes dinerito te puedes divertir, te compras muchas cosas y eres feliz No miras nunca el precio porque te da igual, cueste lo que cueste lo vas a comprar Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Te vas al hotelito para descansar, enseñas los billetes para vacilar Te atienden encantados y de buen humor porque teniendo pasta eres un señor Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Todas las mañanas suena el despertador abro la ventana lo tiro por el balcón No quiero despertarme para ir a trabajar porque teniendo pasta que ocurre Que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Si tienes mucha pasta te vas por los mares Te compras un barquito y muchos solares Si tienes mucha pasta la tienes que cuidar Pero no seas tacaño y ayuda Ayuda a los demás Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito fuera de casa Que bien se pasa, que bien se pasa con dinerito Gracias por ver el video.